Te respeto a vos, nunca te nombré, nunca te nombré, nunca me nombraste, nunca me nombraste Cuando una vez te nombré, una vez te escuchaste de mí, te digo, Juliano, de imbécil, Juliano, Shai, 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 hazla por la cara del piso Primero cuidemos las palabras, sí, por favor No, porque una cosa chiche, es que nunca faltó al respeto, yo creo que soy el que nunca te faltó al respeto Yo nunca te dije malas palabras, nunca te dije groserías Si vos consideras, si vos consideras, si vos consideras, sí, siempre, siempre Yo lo que dije solamente fue lo que yo, creo que la verdad, si para vos faltara al respeto es decirte la verdad, entonces tenés un mal concepto de lo que es faltar al respeto Estás pendiente, viejo, estás pendiente a lo que digo, por eso, estás todo Mira, vos mismo dijiste, vos mismo dijiste, bueno, a vos te voy a hablar porque acá el maleducado no deja hablar Mira, vos mismo dijiste, Shai, que todos acá somos iguales, ¿qué implica ser iguales? Implica tener las mismas responsabilidades, las mismas obligaciones y las mismas exigencias Y si a mí, por ejemplo, se me exige, si dice el profesor, todos los balones que vayan a traer las pesas Y los 10 balones nos vamos a traer y vos te pasas hablando por celular para ver un negocio de quién sabe qué cosa Eso es una falta de respeto para tu compañero, contéstame nomás, ¿sí o no? Claro que sí, por supuesto, pero yo tengo manager, tengo jefe Que me calles y agaches la cabeza Y culpado, a mí no se me enseñó a callarme Y vos, cuando la gente se te calla Yo de vos no me voy a callar Yo de vos no me voy a callar Si yo veo que vos haces algo que está mal Y que le falta el respeto a tus compañeros Hay veces que estamos trabajando en un negocio físico y no se puede trabajar de vos Soy el más cachafá Y el profesor puede decir Una cosa es que haga broma Una cosa es que haga broma Molestás Pero la otra vez, justamente, cuando el profesor me dice El profesor me dice, vamos a jugar, jugamos El profesor dice, vamos a trabajar, trabajamos Si querés, también se le puede preguntar al profesor ¿O él acaso no se fue a opinar por tu altitud? ¿Por qué entonces no opinó por mí? Porque yo sí trabajo, no soy como vos que invento cualquier excusa El otro día, vos me tratás a mí de gay Y producés un feroz puñal Dijimos, vamos a buscar las pesas Todos vinimos a buscar las pesas Y vos acá, soplándote porque tenías calor Y todo allá sudando Y vos allá, escondido atrás de ese monitor Porque tenías calor en el aire Eso eso no es cierto Negame un poco Eso no es cierto